Y juntos cantamos al Rey de Reyes Gratitud de corazón Por tu bondad te alabaré Glorioso Dios y Señor Fuente de vida y amor Solo a ti te exaltaré Tan solo en ti yo confiaré Me has mostrado tu amor a cada instante Me has dado paz y seguridad Y toda gloria y honra es para ti Con gratitud de corazón Por tu bondad te alabaré Glorioso Dios y Señor Fuente de vida y amor Solo a ti te exaltaré Tan solo en ti confiaré Me has mostrado tu amor a cada instante Me has dado paz y seguridad Toda gloria y honra es para ti Tan solo en ti Tan solo en ti yo confiaré Me has mostrado tu amor a cada instante Te déjalo Me has dado paz y seguridad Y toda honra y gloria es para ti Que bueno es nuestro Dios y que bueno tenerles aquí y juntos poder alabarle y decirle Padre tu nombre es exaltado por los siglos de los siglos Ustedes salieron de esta amada tierra llamada Honduras de los 112 mil 492 kilómetros Son nuestros hermanos no nuestros enemigos y por años como iglesia hemos estado acompañando a tantísimos directores de la policía Jefes del ejército de las fuerzas armadas y que bueno que me da la oportunidad hoy para bendecirles Quiero pedirles que se pongan en pie por favor y decirles que ustedes son sumamente importante para nuestro país Y que nosotros los vamos a poner en las manos del que todo lo puede Levanten su mano hacia ellos y los vamos a bendecir Padre en el nombre poderoso de Jesús Ese nombre que es sobre todo nombre tú le das gracia le das sabiduría Señor necesitamos sabiduría de lo alto más que euros y dólares Y en el nombre de Jesús bendecimos nuestras fuerzas armadas compuesta profesionalizada La bendecimos 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 al ministro de defensa bendecimos a toda la junta directiva del estado mayor conjunto Bendecimos a la junta directiva de la policía especialmente señor al director don Gustavo Y en el nombre de Jesús ellos se profesionalizan ellos avanzan y se establecen como un ente extraordinario para nuestro país Gracias Dios porque son importantes son nuestros hermanos y hoy guárdalo del crimen organizado Guárdalo de la tentación que viene a ellos con sobornos, con coimas y ellos tienen dignidad, carácter, templanza Porque tú tienes cosas mayores para ellos, tú tienes cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón Las que tú has preparado para todos aquellos que te aman Bendecimos la policía nacional, más de 14 mil miembros, bendecimos nuestro ejército Gracias Dios porque cada día somos mejores En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Démosle un aplauso a estos hombres Pueden sentarse por favor, gracias ¡Gracias! En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi Rey, díganlo Para mi Rey, mi Señor Para mi Rey, mi Señor Para aquel que me amó Vamos, cántele Padre, díganle Hermoso eres, mi Señor Hermoso eres tú, amado mío Eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi Rey, mi Señor, díganle 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 Tú eres tú, amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi vida Y el anhelo de mi corazón Díganle Y el anhelo de mi corazón Oh, oh 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 Pueden sentarse, por años hemos venido apoyándoles a la policía desde que estuvo don José Luis Muñoz como director y ministerio de salud desde que estuvo la ministra doña Jenny Mesa hasta ahora y que bueno que nos dan la oportunidad, hoy estamos celebrando la acción de gracias el Salmo 100 verso 4 fue escrito más de 3500 años, más de 30 siglos y dice este Salmo, entrad por sus puertas con acción de gracias vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre el pueblo hebreo, yo estuve en Israel y ellos celebran en el mes de octubre la fiesta de los tabernáculos y es impresionante su monoteísmo de alabar al Dios hecho carne al Dios que se humanizó a nuestro gran Rey y yo creo que hoy nosotros desde esta perspectiva la acción de gracias entrar por sus puertas con acción de gracias vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre cuando Enrique VIII, rey de Inglaterra fundó la iglesia y lo declararon los lores la máxima autoridad de los anglicanos era impresionante ver como ese hombre cuando entraba abrían las puertas para adorar a un hombre hoy estamos aquí para adorar a un Dios que vive y reina por los siglos llegar a los linderos del 2022 lo menos que podemos hacer es echar un vistazo para agradecer ¿cuántos de ustedes estuvieron enfermos o pasaron algún accidente o alguna amenaza pero usted está vivo, está respirando, está aquí hoy y esa es una enorme bendición y eso merece un aplauso el agradecimiento nos prepara para recibir más hay una historia que la registra el evangelista Lucas Lucas era doctor de profesión era escritor, no era judío, era griego y escribe el evangelio según San Lucas a un hombre que está en Grecia, en Atenas llamado Teófilo, que era su amigo y probablemente Teófilo era un presidente porque le dice, oh excelentísimo Teófilo y le cuenta la historia de 10 leprosos y esos 10 leprosos se encontraron con Jesús y le dijeron Jesús, Jesús, sánanos como muchos en este 2022 Señor si me sacas de esta si logro llegar aquí yo sé que te voy a agradecer algunos se han olvidado pero bueno este es ya otro discurso pero dice que Jesús sanó a los 10 leprosos y uno que era extranjero de Samaria vino y le dijo Señor Jesús yo estoy profundamente agradecido por lo que tú has hecho pero los nueve restantes dijo Jesús donde están los nueve restantes regresaron pero no para agradecer sino para pedir más hay gente que regresa no para decir muchísimas gracias estoy agradecido sino que regresan para decir no tiene más espero que en este 2022 no sea esa la consigna hay que volver pero para decirle Padre gracias cuenta conmigo aquí estoy es hora de hacer un alto y dar gracias es un imperativo no somos autosuficientes debemos ser agradecidos lo opuesto a la gratitud es el orgullo que nos hace creer que solo a nosotros mismos nos debemos esta actitud es enfermiza y contraria a nuestra fe judeo cristiana hermanos católicos hermanos evangélicos seamos agradecidos pueblo de Honduras seamos agradecidos es impresionante lo que está pasando en Ucrania Ucrania y Rusia viendo como hay una zanja donde van poniendo los ataúdes de todos los muertos en Ucrania Ucrania es un país que cabe en cinco territorios hondureños es enorme es grande y los muertos son incontables démosle gracias a Dios que a pesar que tenemos problemas sociales que a pesar que tenemos una situación de pobreza extrema que a pesar que tenemos indigentes Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno con nuestra nación todo lo que tengo y lo que soy lo he recibido de otro mi cuerpo mi casa mis pensamientos el agradecimiento reconoce de modo positivo lo que los demás hacen y significa para nosotros veamos con la ayuda de Dios tres enunciados primero la gratitud nos ayuda a encontrarnos con el prójimo todo lo que existe es un regalo de Dios lo que usted tiene miren la salud es un regalo de Dios yo como pastor visito el hospital escuela el seguro social un miembro de nuestra congregación con cáncer en la sala de oncología el olor a pupú y yo me senté allí al lado de él y cuando llegué al estacionamiento de la iglesia sentía el mismo olor pero estuvimos allí hermanos denle gracias a Dios que tienen salud esa es la riqueza más grande si vamos a hablar del hospital escuela ir a emergencia eso es terrible dígale padre estoy vivo estoy en esta reunión gracias te agradezco porque eres bueno y bondadoso el ser agradecido nos hace ver más allá para descubrir a las personas cosas o circunstancias es decir descubrir al otro y decir gracias por ese hombre yo doy gracias por aquellos que un día siendo un niño me dieron el evangelio yo doy gracias por aquellos profesores en la universidad yo tenía un profesor de historia de Honduras Edgardo Quiñones Argueta aquel hombre era un moreno con aquel afro y se le estilaba a las 6 y 20 el agua de su afro en su cuballera pero yo dije nunca me va a ganar yo siempre estaba antes que él y siempre me decía solo usted ha venido pase yo digo gracias por ese hombre porque me enseñó mucho así como los artistas sus ojos están entrenados para ver más allá de lo invisible de las cosas el que vive en gratitud aprende a mirar más allá y descubre al prójimo sus dones y sus habilidades dejémonos de egoísmos y reconozcamos que otros saben más que nosotros y que otros nos representan mejor y que son embajadores de Honduras en otras tierras esa es una bendición démosle gracias a Dios saben decía un escritor francés el exceso permitido al ser humano es la gratitud voy a repetir este pensamiento si hay excesos permitidos al ser humano es ser agradecido siempre de gracias siempre la gratitud es básica es fundamental no sea como los nueve que regresaron no para decir gracias sino para pedir más hay familias que como que creen que los demás están en la obligación de darle las cosas y no dan gracias hay que hacerlo descubra al dar al dador de los mismos y eso cambia todo lo que entonces nos aproxima segunda premisa la gratitud nos energiza para vencer al adversario repito la gratitud uno se energiza para vencer al adversario las personas agradecidas hacen que sus dones florezcan y llevan fruto el doctor Víctor Frank judío en los campos de concentración de Auschwitz allá en Polonia estaba preso y su compañero de la cárcel él solo vio las paredes el barro pero él pasaba en las mañanas y miraba por la rejilla las nubes el doctor Víctor Frank salió porque tuvo una actitud de gratitud la gente agradecida vive más la gente agradecida recibe más es alegre es bendecida y este 2022 que estamos terminando es necesario terminarlo con gratitud no peleados no amargados no frustrados y decirle padre gracias y yo voy a terminar el 31 de diciembre diciéndole gracias papá comí y si no comí gracias porque tú estás con nosotros como poderoso gigante amén yo creo que vale la pena y por último la gratitud nos capacita para recibir más diga conmigo la gratitud nos capacita para recibir más yo quiero que usted hoy violente sus labios y le diga señor yo quiero agradecerte por lo que me has dado hay gente escuche hay gente que sufre tiene el 95% que Dios le ha dado y le falta un 5% y por ese 5% está amargado usted y yo tenemos más de lo que nos hace falta perdonen que he venido a gritar aquí yo sé que con el permiso de ustedes tenemos tenemos más de lo que nos hace falta hay muchachos que tienen dos pares de tenis pero porque no tiene el tercer par está peleado con su padre y su madre y es un ogro porque el que tiene más quiere pero diga usted yo tengo más de lo que me hace falta la primera cosa que yo voy a agradecer en este final es por todo lo que tengo porque tengo más de lo que me hace falta yo tengo una esposa tengo 35 años de casado tengo dos arquitectos y un ingeniero ya no viven conmigo algunos de ellos y yo digo gracias Dios yo puedo morirme pero esos muchachos no van a ser un problema para Honduras van a ser solución en el nombre de Jesús démosle gracias a Dios yo creo que es importante gracias por lo que tenemos y gracias Dios en segundo lugar hay que darle gracias a Dios por las cosas que no tenemos pero las vamos a tener anticipadamente dígale Señor no tengo esa casa pero yo la veo yo te doy gracias desde ahora no tengo ese carro pero yo te doy gracias desde ahora yo lo recibo pero hay que trabajar para lograr eso verdad no es cuestión de de quedarnos allí filosofando no no yo he sido profesor en la universidad y algunos muchachos me dicen pero es que usted es pastor evangélico verdad no estudié mucho no si no estudiaste aunque tenga la fe que tengas no hay que trabajar el trabajo dignifica al ser humano es una realización humana por eso repito hay que darle gracias a Dios anticipadas por esa operación dígale yo te doy gracias porque voy a salir bien y me voy a recuperar mejor amén y número tres hay que dar gracias a Dios por los problemas los problemas benditos problemas los problemas nos hacen crecer nos hacen madurar es como aquel padre que tiene hijos adolescentes los adolescentes nos hacen tragar saliva el adolescente la palabra adolescencia un día le preguntaron a un chico de 14 años que es adolescencia así dijo él adolescencia es la enfermedad que sufren los padres cuando sus hijos tienen 14 años la adolescencia es adolecer pero llegar a 40 años y ser adolescente eso ya hay un problema hay un desequilibrio escúcheme adolescencia es adolecer de algo es sentir dolor en el desarrollo por lo tanto hay que agradecerle a Dios por los problemas gracias Dios estoy aprendiendo yo tengo 61 años y todavía le digo Dios estoy aprendiendo estoy aprendiendo y aprendí tanto esta tarde caminé toda esa peatonal tenía años de no venir por acá doctora y alguna persona me saludaban ahí en el camino otras no me conocían por la mascarilla pero yo digo gracias Dios cuántos años caminé esto para ir a la universidad y cómo tú me guardaste y nos vas a seguir guardando entonces los problemas hay que agradecer a Dios por lo que tenemos número dos hay que agradecer anticipadamente y número tres agradecer a Dios por los problemas y quién no tiene problemas yo le puedo regalar algunos todos pero esos lindos problemas me hacen orar me hacen depender de Dios esos problemas me hacen madurar no responder con el páncreas y el hígado sino con sensatez pónganse en pie vamos a orar padre te damos gracias de corazón gracias señor por este tiempo doctora la viña venga por favor gracias Dios estire su mano hacia esta mujer humilde pero que ha cumplido lo que Dios ha puesto en sus manos es una campeona usted y yo la bendigo padre en el nombre de Jesús bendigo esta mujer que se ha propuesto traer alabanza a tu nombre a estas instituciones maravillosas como es la Secretaría de Defensa Secretaría de Seguridad Secretaría de Salud y gracias porque nosotros venimos a ponerle un granito para apoyarle y bendecirle bendigo a todos los presentes y hoy yo declaro que este año lo terminamos lleno de gratitud lleno de alabanza y el ser agradecido nos sana nos trae salud mental nos trae sanidad interior y yo recibo de ti diga conmigo yo recibo de ti tu bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén yo estas reuniones las hago por agradecimiento a Dios porque yo tuve muchos problemas después de la universidad más que todo mi problema fue que no encontraba trabajo y al no encontrar trabajo por muchos años yo siempre quise viajar ¿verdad? y realmente que viajé pero siempre decía en esos viajes yo me voy a quedar allá y al final yo siempre quise regresar a Honduras y ya cuando caí en una gran depresión una profunda depresión ya no quería trabajar ya estaba insegura ya me sentía débil y llegué a pensar que nunca iba a trabajar y en ese proceso de esa depresión profunda yo busqué a Dios busqué todo ¿verdad? antes de buscar a Dios todo pero no hay respuesta fue así como yo fui a la iglesia y ahí encontré la presencia de Dios ahí encontré el amor de Dios ahí entendí que la mirada de Dios estaba en mí y que yo era importante para él y empezó él a administrarme yo empecé un proceso de consejería y ahí fui acercándome fui alabando fui no me perdía los cultos iba el sábado iba el domingo empecé a servir a Dios y ahí y ahí pude entender muchas cosas el Señor empezó a procesar pero a mi vida fueron tres años de consejería y un día pues el Señor me motivó a no estar en la situación de no hacer nada de estar inactiva de tener temores de enfrentar las situaciones al final eran muchos temores y mucha inseguridad en mí y un día él me dijo que pasara el Jordán y fue como la tierra de Israel que tuvo que pasar el Jordán para tomar la tierra prometida para empezar esa actividad yo serví con los inválidos y con los niños especiales estuve como dos meses sirviéndole le servía con amor pero esa situación Dios me bendijo verdad porque yo lo hice de corazón sin esperar nada de él solamente quise darles mis servicios a ellos y darles todo mi amor y cuando ya la consejería terminó el señor me dio una palabra y me dijo que el trabajo que yo no podía haber encontrado él me lo iba a dar fue ahí como yo empecé en la Secretaría de Salud y desde el primer año yo empecé a hacer una reunión de agradecimiento con ocho personas fueron creciendo verdad con diez más y más y aquí estamos verdad el día de hoy entonces yo he sido muy agradecida con él no me he olvidado tal vez fue de los que regresaron como dice el pastor verá que nueve se fueron y uno regresó no me olvido del favor que él me ha hecho y yo lo que le decía él verá que en ese agradecimiento yo quería compartir suscitar un encuentro con Dios con las personas para alabarle para bendecirle para orar para tener ese encuentro con Dios porque la presencia de Dios está aquí la alabanza ha llegado a su presencia las oraciones han llegado a su presencia el mensaje fue dirigido por el Espíritu Santo porque todo es un plan perfecto y otra cosa que les quiero compartir antes de de la última canción que tiene que ver mucho con eso yo pues fui muy tímida como les digo no creí que iba a avanzar mucho en la vida creí que nunca iba a trabajar yo misma me depaloricé pero el señor una vez que teníamos una reunión el discipulado la persona que estaba dirigiendo hablaba de las águilas verdad que las águilas elevan vuelo que las águilas buscan las alturas son majestuosas tienen un vuelo una vista bien profunda y otra cosa que ellas tienen la oportunidad de rejuvenecer porque ellas cuando ya ya llegan a cierta edad las plumas son muy pesadas las uñas le crecen mucho se encorvan y el pico se encorva mucho entonces ella lo que hace es que se golpea se quita el pico las uñas es un proceso bien doloroso pero tienen 15 años más de rejuvenecimiento en ese proceso rejuvenece y la palabra de Dios dice verdad que es que él multiplica las fuerzas al que no tiene y que él podemos volar tan alto como las águilas verdad uno por muchos problemas que tenga somos águilas hay que pensar que somos águilas y la persona que estaba dirigiendo me dice que quieren ser águilas o codornices porque la codorniz mira el suelo y nunca va a ver la grandeza de Dios ni el cielo ni nada ella solo mira la tierra y las águilas vuelan y Dios las lleva a grandes cosas y grandes actividades y en ese momento le dice yo no quiero ser codorniz yo quiero ser águila entonces esta canción tiene que ver con las águilas y es es la última canción tengo a ti señor cámbiame renueva me por la gracia ahora sé que las debilidades ya en mí desvanecerá por el poder de tu amor subeme con tu amor rodeame Tómame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas, yo vendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara hoy, Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para ser tu voluntad. Viviendo cada día en el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor rodearme. Tómame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas, yo vendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor rodearme. Tómame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas, yo vendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Te levantaré como las águilas por el poder de tu amor. ¡Suscríbete al canal!